Hoy es el mes 3, día 13, año 23. A las 3 de la mañana aproximadamente sufro un ataque energético y justo ahora a las 5.12 lo estoy grabando. Se me indicó que así lo hiciera, como un recordatorio de nuestro Maestro Jesús de que la oscuridad jamás vencerá a la luz. El día de hoy nuestro hermano Jesús quiere que recuerden eso. No importa la lucha que estén viviendo. La luz siempre triunfará. Ahora les comparto mi escrito. Estuve ahí mientras conspiraban en mi contra. Mientras le pedían a espíritus impuros robar mi energía, quitarme mis poderes, perder mi conciencia. Jamás me mostraste tu cara. Cubría tu rostro una bruma oscura, la misma oscuridad que día a día pierde tu alma. Solo necesitaba una cosa, saber tu nombre. Luchabas por manipular mi energía. ¿De verdad creíste vencerme? Te vencí antes. Y lo hice ahora. Tú no sabes mi nombre, pero yo sí sé el tuyo. Tu nombre real. Lo dije tres veces mientras rompía las ataduras que intentaban dominarme. Recurrí a mi portal divino y en mi lucha jamás te maldije. Al contrario, intenté enviarte luz, pero la rechazaste. Tu alma ya no te pertenece. Ahora es de quien te domina y te dominará. Por las siguientes encarnaciones. Hecho está.